Mi nombre es Juan Martín Jamioy. Yo pertenezco a un pueblo indígena, Kamtschá, un pueblo originario del Valle de Sibundoy, Putumayo, Colombia, parte de la Amazonía colombiana. Soy médico tradicional por la enseñanza que he obtenido de los abuelos de la selva, partes del Caquetá y Putumayo. Aprendí con la medicina del abuelo Yajé. En este momento estoy compartiendo la medicina por muchos lugares del mundo y me parece muy interesante porque la medicina está caminando y le está llegando a las personas. Entonces, además de ser médico tradicional, también he realizado trabajos como líder indígena. Llegué a ocupar un grado interesante en la Organización Nacional Indígena de Colombia como consejero de Salud y Medicina Tradicional. Y en este momento estoy más que todo dedicado a compartir la medicina por varios lugares, ya digámoslo así, de la Pachamama, de este mundo. Por el direccionamiento de la energía del abuelo Yajé logré llegar por primera vez a Europa, a España. La primera ciudad que vine a conocer fue Barcelona. También compartí medicina por Lyon, Francia, Suecia. Entonces llegué a Estocolmo en el 2009. Entonces empecé a caminar con el abuelo Yajé en Berlín, Alemania. Luego Italia. También hemos estado en Holanda. Ahora estamos también yendo para Austria, Viena, Tirol. Entonces ha sido muy interesante este compartir de la medicina porque uno aprende, conoce las tradiciones, la cultura y lo que yo hago es compartir la medicina para que puedan fortalecer su vida, su creencia, su cultura, recuperar su parte energético-espiritual de las personas. Y me parece interesante porque hay mucha receptividad sobre la medicina de Yajé, que es una alternativa que la Pachamama nos ha regalado para la sanación, la orientación, la liberación, la expansión, la evolución de la energía. Y eso me parece que es muy importante en este camino que estoy direccionado por la energía del abuelo Yajé y gracias al conocimiento de la ancestralidad de mi pueblo Kamsra. La idea nuestra es de compartir la medicina de la forma tradicional como se maneja en nuestro territorio y la medicina que traemos también la traemos del Putumayo, cocinada de allá por los cocineros de los pueblos indígenas amazónicos del Putumayo. Y ahora estamos por una invitación y una iniciativa de Laura, quien es la que direcciona todo este encuentro, nuestra organización en Europa, la organización de Pinta Yajé. Y entonces, por iniciativa de ella, hemos venido a compartir y abrir caminos, a compartir con las personas para ver qué podemos hacer, y qué podemos aprender también con las personas de estos territorios. Bueno, la medicina, primero que todo es la preparación, ¿no? El proceso de la preparación de la medicina siempre hay, digamos, un orden y cuando hay la oportunidad uno va y cocina la medicina o si no también para ayudar a nuestros compañeros indígenas que están en el camino de la medicina también ellos cocinan para nosotros, los taitas. Y esa medicina, digamos, que es el producto del cocimiento de dos plantas. Una de ellas es una liana, la liana que crece en los árboles, y la otra que es una hoja, una hoja que es la que permite, digamos, la conexión visual, ¿sí?, de esta medicina. Y la liana es la que hace, digamos, la parte de conectar el ser humano con sus propios sentidos. Se activan a un grado más elevado y entonces nosotros podemos percibir las energías, podemos escuchar a profundidad los sonidos, podemos conectarnos con la pachamama, sentir la energía del universo, y la hoja de la chagruna es la que permite que ese sentir de las energías se vuelvan visuales. Entonces este complemento de estas dos plantas hace que se vuelva una medicina bastante mística, ¿no?, con un poder de sanación, digámoslo así, magistral, porque es una medicina que es natural, ¿sí?, y que llega al cuerpo y le activa su energía interior para que el cuerpo empiece a autosanarse con el direccionamiento del chamán. Entonces se vuelve un conjunto energético entre homeopatía, energético-espiritual y el direccionamiento del conocimiento tradicional hace que las personas se liberen, se sanen, se direccionen, reorganicen su vida y hasta puedan sanar también de enfermedades que son bastante complejas para la medicina occidental. Y con la medicina de Yagé natural han logrado sanarse. Entonces el proceso de la medicina de Yagé es un proceso profundo de sanación, de introspección, es el psicólogo espiritual, y haces un proceso psicoterapéutico sin la necesidad de tener un terapeuta al frente. Entonces una autosanación, un autodireccionamiento, una autoorientación y es la autosanación, la activación energética que produce esta medicina hace que el ser humano crezca en su parte energética y empiece a autosanarse. La medicina tiene, es una medicina energética, pero es una medicina neutra, una energía neutra. Esa energía neutra que tiene esta medicina, cuando entra en contacto con el ser de la persona, entonces empieza a mostrarte los dos lados, o sea, el lado negativo y el lado positivo. Y dependiendo del proceso de vida que tenga cada persona, entonces llegará a una reflexión profunda y hará un análisis interno sobre las acciones que ha realizado en su vida. Y si las acciones han sido muy negativas, entonces el proceso de sanación va a ser bastante fuerte, profundo, reflexión, porque digamos que es una situación, digamos, de canalización de energías y se han sido muy negativas, entonces estás cargado de esa energía negativa. Y esa energía negativa hace que la persona se sienta triste, que se sienta en un estado de no libertad, se siente apresionado, su corazón, digamos, su conciencia. Y entonces cuando se toma la medicina empieza a liberarse, a soltarse. Entonces hay unos procesos profundos que la gente empieza a, digamos, a veces a desesperarse, ¿no? Llega a un estado traumático hasta de sentir la muerte. Pero cuando la persona logra aceptar y entregarse a ese proceso de sanación, desaparece todos los miedos y los traumas y empiezas a liberarte. Y luego viene ya la parte positiva, la nación y liberación, ¿sí? Podemos ya sentir esa fuerza espiritual, esa energía del universo y te sientes otra persona, te sientes rejuvenecido, renovado, liberado. Abuelito, 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 sana, fortaleza, fortaleza, sanación, liberación, expansión, evolución, ambicito, tai, tai. Pinta, medicina, cura, yambicuna, y gente, espíritu. Ay, are, ay, are, ay, are, ay, are, ay, are, ay, are, cura, re. Ay, are, ay, are, ay, amici.